Hola amigos y amigas de Tony's Rolly Game, bienvenidos al canal, que tal estáis? Espero que estéis todos y todas bien, este es un vídeo en el que os voy a proponer que elijáis entre uno de los dos juegos que os voy a presentar a continuación el que más votos tenga, ganará y será el próximo que juguemos y hagamos gameplays en el canal ¿De acuerdo? Pues muy bien, para elegir el juego que queráis ver de los dos que os expongo ahora solo tenéis que dejarme un comentario con el nombre del juego en la cajita de comentarios aquí debajo del vídeo por lo que os estaré muy agradecido que me ayudéis a elegir el juego que se va a jugar próximamente en este canal, tanto en gameplays como en algún que otro directo así que sin más dilación, pues empiezo por uno de ellos, aquí tenéis el primero pues bien, el primer juego que os voy a presentar para que elijáis entre uno de los dos es este White Knight, un juego de terror, una aventura gráfica que nos mete, si no me equivoco, dentro de una mansión no sé nada más de este juego, así que vamos a empezar a jugarlo desde ya hasta ahora a ver, a ver, a ver, mira, mira cambia de notas cuando, cuando cambias de opción, que grande bueno, vamos a empezar, me he quedado un poquito tonto con esto, vamos a empezar vale, ya está cargando a ver que, como son los primeros minutos de este juego ya sabéis que vamos a jugar poquito a cada uno de los dos juegos que os traigo para que elijáis vamos a ver el primero que es lo que nos depara bueno, parece que se te dan un pelín en carga vale, tengamos un poquito de paciencia ¿ya? ¿puede ser? no, todavía sigue cargando vale, empezamos some nights are just pitch black without stars and without sleep dirty nights clinging to you like tar like this one night back in 1938 Boston the great depression tsunami was just sweeping over what was left of America misery misery hunger despair times are hard, they said times were worse than hard and the bar was about to close as far as I was concerned this was just another intoxicated day drawing to an end if only I knew I knew ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es algo que la temática me gusta es de terror y su apariencia, su estética también en blanco y negro. ¿Vas a estar jugando siempre con las sombras en blanco y negro? ¿Las luces? Es algo que me llama muchísimo la atención de este juego. Por eso tenía ganas de jugarlo y de traerlo al canal. Parece que aunque no lo conduzcamos tampoco pasa nada. O sea que el coche va siguiendo la carretera. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues hemos tenido que atropellar a alguien ¿O no lo sabemos? Solo sabemos que nos duele todo Y que estamos medio borrachos, ¿no? Por lo que parece Buah Estamos En medio de un bosque O algo así, me parece Joder A pesar del dolor Caminar, aunque era posible Usando, vale, las flechas Arriba, abajo, derecha, izquierda A ver si con ASDF puedo Vale, también, porque me es mucho más cómodo La verdad Vale Vamos tambaleándonos Ahí tenemos una pista Vale Con espacio podemos hacer la pista El coche estaba al borde de la muerte Casi igual que tú, hijo mío Vale, vamos a ver El que hay aquí Aquí no hay nada No, tú no eres nada Vale, aquí hay otra pista Tenía que examinar el lugar usando espacio Vale, bien Esa chica en la carretera Esa chica en la carretera El impacto No encontré su cuerpo Vale, ¿dónde estará su cuerpo? Vamos a ver Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada Se han encendido Se han encendido las luces O las farolas de una puerta Pues vamos hacia allá A ver Vamos hacia A ver Otra pista aquí Puede ser Ahí Ni cuerpo ni sangre Pero ¿dónde se ha metido la chica? Pero la hemos atropellado ¿Otra pista? Vale Es la misma Vamos a seguir A ver si por lo menos Ahí nos pueden socorrer O auxiliar Para encontrar ayuda Podría Confiar en Boston Daily News Que podría consultar Con J Vale J A ver Vale La he matado ¿Quién era la chica Que cruzó la carretera? No pude esquivarla Pero tampoco encontré su cuerpo No podía sacarme la cabeza Su mirada De desesperación Pero estaba herido Y necesitaba Ayuda Pues si necesitamos ayuda Porque estamos heridos Y vamos tambaleándonos Poco a poco Vamos a ver Vale ¿Qué podemos encontrar aquí? La mansión Vesper No me sonaba Tenía la cabeza Vacía y dolorida A mi tampoco me suena ¿Podemos abrirla? Pues parece que si A ver Si es verdad Que podemos abrirla Vale Vale Si La podemos abrir Y de hecho Lo hemos hecho La hemos abierto Y nos entramos En la mansión Vesper Wow Pues la verdad Espero que no mueras Por el bien Por el bien de todos Y por el bien De un posible Gameplay O directos En este canal Muy bien Pues Vamos a dejar aquí Este gameplay Vale Este trocito De juego Que os he enseñado Para que decidáis Entre si queréis ver Este juego O el próximo Que os voy a enseñar A continuación Vale Hasta ahora No os vayáis Adiós Bueno Pues este es el siguiente Juego que os traigo Para ver si queréis Que lo jugué En el canal Se trata de Aragami Un juego español Que me recuerda Muy mucho A un juego Que ya tiene muchos años Que se llama Tenchu Vamos a empezar No vamos a tardar Nada En empezar a jugar Así que Le damos a un jugador Porque tiene opción Multijugador No lo he probado Si que juega un poquito El jugador El single player O sea La aventura Y la historia Y vamos a empezar Por ahí Hasta ahora Capítulo 1 Aragami Bueno Pues aquí estamos Vamos a empezar Este juego Vamos a ver Unos cuantos minutos Del principio De Aragami Y para Vale Podemos mover La vista Con el ratón Muy bien Aquí tenemos Una puerta Que no creo Que podamos Entrar en ella Vale Pues nada Vamos hacia adelante Acércate Hacia esa luz Si Hostia Tú ¿Tú quién eres? Yamiko Hola Yamiko Vale Somos Un Aragami Si Estoy perplejo No sé Qué contestar ¿Qué? 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 Vale Soy un espíritu Vengativo Tengo que vengarme de alguien Básicamente ¿Qué? Vengativo Ah, o sea que no estás ahí físicamente ¿Eh? ¿Necesito un arma? Vamos a seguirla Vale, vamos a seguir a la luz ¿Cómo la cruzarás? Salto sombría Apunta a cualquier otra sombra del entorno Y pulsa el botón derecho para teletransportarte a ella Las runas de tu capa muestran tu esencia actual Perdón, si no te queda suficiente no podrás realizar un salto sombrío ¡Jolines! Vale Vale, salto sombrío Vamos a apuntar a una sombra Ahí hay una sombra, botón derecho ¡Hulo! ¿Puedes usar esencia de sombra? No sabía que lo sabía, a mí pudieran hacer eso Pues ala, ya lo sabés Vale, tenemos que ir entre las sombras ¿Vale? ¿Por qué qué pasa? Ah, mira, mira, mira Si me voy a la luz Pierdo Pierdo toda la Toda la barra de salud Dijera vos No es una barra de salud Pero sí para teletransportarte Vale Pues vamos allá Tenemos que pasar por aquí sí o sí ¿Vale? O sea, estamos en las sombras Ahora se nos regenerará toda la barra esa de energía Perfecto Necesitas esencia de sombra para usar tus habilidades Las fuentes de luz intensa las adrenarán Mientras que permanece Ah, perdón Mientras que permanece en las sombras la se cargará Perfecto Muy bien Pues vamos aquí Ya las tenemos cargadas Vale, ahí tenemos a la chica esta Pues vamos Shift, correr Vamos a correr Muy bien ¿Otra vez aparece? Pues no lo sé A ver Apuntar y mantener ¿Podremos subirnos ahí? Sí Ostras Qué guapo, eh A ver, ahí También Hola, toma Ahí hay algo para mí Pues vamos a ver ¿Qué hay para mí ahí abajo? Vale Buah, una espada, ¿no? Una katana Buah A ver quién mete ahí la mano Anda que no Olé Sí señor Muy bien Pues vamos Sigamos hacia adelante Ya creo que servirá Yo creo que sí, ¿no? Vale Vamos a ver ¿Qué quieres ahora? Ah ¿Puedo ir ahí? Ulo Toma Genial Pues nada Hemos visto ya un poquito De este juego De este gameplay Esta es la otra opción Que hay para que podáis Elegir qué juego queréis ver en el canal Y ya solo me queda Despedirme Dejaros ahí a vosotros Con el rumrum de ¿Qué juego? Votar Y por favor Hacerlo ahí abajo En la cajita de comentarios Y si os gustan estos juegos Si os gusta el canal Si os gusta el contenido No olvidéis de suscribiros Activar la campanita De notificaciones Así que cada vez que suba Contenido nuevo al canal Ya sea gameplays O directos Os llegará la notificación Si os lo interesa Entráis Y si no lo entráis Y también me gustaría Que compartierais este vídeo Este canal En vuestras redes sociales Aparte de que le deis Un gran like A este vídeo Sin nada más que deciros Me despido de vosotros Hasta la próxima Adiós